Hola que tal Jorge Cortés de nuevo con un desempaquetado en esta ocasión les traigo el del Blue Studio J1 Este es un teléfono extremadamente económico costando alrededor de 49 dólares, 50 dólares dependiendo donde lo compres Tiene una pantalla de 4 pulgadas, un procesador dual core de 1.3 GHz, 8 GB de memoria interna con ranura para meter tu tarjeta micro SD hasta 64 GB, con una cámara de 5 megapíxeles con su flash LED y una cámara frontal de 2 megapíxeles, únicamente podemos tener 3G y 4G Viene con Android 6.0 y así una caja sencilla sin muchas pretensiones Viene desbloqueado con doble SIM para cualquier tarjeta SIM de cualquier compañía Dentro tenemos el teléfono en una bolsa de celofán Las especificaciones Vamos a ver cómo las trae Trae su cargador Cable De micro USB Batería Batería De Son 1350 mAh Bien, instrucciones Y un case de silicón Manual Manual No, este es un protector de pantalla Vamos a ver El pequeño Sencillo Parte posterior Negra Con acabado Es plástico Con acabado Así como con muchos Puntitos Difícilmente se te va a resbalar Ni deja huella Su cámara Posterior Con su flash LED Una vez quitada su tapa posterior podemos darnos cuenta Que tiene dos ranuras para las tarjetas SIM Y una para la tarjeta micro SD Metemos Nuestra batería De 1300 Muy bien, no podía meterla y es que trae En su parte inferior una ceja Hay que quitarla para poder poner la batería La batería Entra con las terminales hacia el frente Y listo Entonces ponemos su tacadera Veamos si tiene energía Retiramos el protector Y ahí lo tienen Es una pantalla bastante brillante Vamos a ver si podemos bajar el brillo Está al máximo Veamos Como funciona su cámara Cámara lista Es muy lento Como pueden darse cuenta Para poder iniciar Cámara Malísima Pero Pues es lo que se puede esperar De un teléfono Que solamente A compras Para ponerlo En la guantera De tu carro De tu auto Para traerlo Para emergencias Ahí lo tienes señores Blue J1 50 dólares Gracias 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 Gracias